Hola yo soy Bombo1010 en este video comentario en español sobre Transformers, Revers of the Pullen, Clases de Lutz, Tronch Entonces aquí vemos la figura Tronch, esta figura pues ya la tenía pero como no la encontraba ya hace como dos semanas o no la encontré Y podemos verla que esta en su modo robot, que es muy similar a Breakeway, a los dos tipos de Breakeway que hay Y pues en su forma de auto o vehículo es un avión Y aquí podemos ver que su cabeza, es lo malo de que su cabeza esta aquí, se guarda ahí en la cabina Pero lo bueno es que su modo avión compensa todo Bueno a mi parecer el Starscream es el mejor avión pero este plano se queda muy atrás Pero lo que la regó un poco son sus pies Desquilibran esto mucho Quien sabe que tanto se les tiene que hacer para hacer esto Entonces, como podemos ver su color es un color, yo pensaba que era púrpura Pero es como guinda, rojizo, rojizor guinda pero rojizo muy guinda, muy penetrante, muy oscuro Tiene partes negras, rosas y rojas, estos paneles se supone que deben de ir así levantados Pero se ven raros Podemos ver que tiene una articulación buena, no se darían la vuelta completa pero les estorbo la ala si se la quitamos Tiene articulación en los codos, en la rodilla, aquí abajo en los pies, en la cabeza es un problema porque no se mueve Y como también estas secciones de los pies se hacen al lado, no se para que, hacia el otro y hacia enfrente y hacia atrás Aquí podemos ver unas llanquitas, que ahorita vemos porque Y entonces, acá atrás tiene su mochila, podemos ver los simulos, estos paneles y las turbinas y los alerones traseros Entonces, para la transformación de Trosh, lo primero que tenemos que hacer es Estos paneles hacia adelante Y luego los pies estos hacia adelante todavía Luego no se unen, estos paneles hacia adelante Y estos, así igual Entonces, en la parte donde se unen es cuando separamos este panel Bajamos estos Subimos estos Aquí en el tierra Yo creo que estaba muy perdido Y los separamos de este gancho A este gancho Que se gacha, no se Casi pegado Si se ve Ahí se pega Lo separamos Entonces No se como decirles Esto Se une aquí Esto aquí Estas secciones van a quedar como Aquí afuera Casi menos hacia atrás Luego ya Ahí unimos Cada sección del pie Luego ya la parte final sería Acomodar Estos paneles La nariz Como esta abajo La subimos El El vidrio Así Tapamos Le damos este panel Luego Esto Se hace así Lo acomodamos así Esto así Y lo hacemos hasta atrás Y repetimos el procedimiento Igual Pero aquí ya se Esto es un panel grande Donde se ensambla A ver Se me olvido que esto acá era una pistola Bajamos los brazos Bajamos los brazos Porque estos Tienen que entrar en una forma Aquí Donde puedan Caber O cuper Cupir Miren Vamos a mostrar ahí Todo eso Y podemos ver el avión Del mismo color Solo que ahora A diferencia Si se le ve Estos Símbolos No Estas partes trateadas Este panel Se le puede girar Como si estuviera Yendo Volando Tuviera giras Que se le moviara Cuando caminara Así El avión Si de Cintura El mismo color Solo que A diferencia Acerca un poquito La cámara Si lo ponemos así Dejo El timbalo Se explica El primero Volta para acá Para abajo Y el símbolo De las alas Volta para arriba Entonces Cuando se transforman El símbolo Quedan así Emparejados Déjenme Dejo Y quedan Así Juntos Uno hacia atrás Uno hacia en frente Y eso es una parte buena Y aquí abajo Podemos ver Una llanta Que se rueda Que se rueda Y esa parte Es como Un alerón Un alerón Un Un El tren de aterrizaje Primario Principal El avión El avión está En muy buen Diseño Así lo hubieran hecho Estar siendo la primera película Si ustedes han visto Los como Cuarenta videos Que he hecho De toda mi colección Que va creciendo Poco a poco El primero El primero El primero El primero Que he tenido Y que se ha desmadrado Fue Nada más y nada menos Que Cyrae El El Transformers Reve Of The Fallen El hermano De Statswipe Y Como el momento Es este De Algo que me acabo de acordar Del video Que les iba a decir En Lo de Empower En Algo que Hay Lo deje Aquí No Ponemos You No Human The Des Español Esna Hoy me equivoque Bueno pues aquí salió este YouTube Prime, Java Rules y Java Rules son los primarios, una cosa que hace es que el nombre de Satswipe lo está diciendo mal, lo que le dije en un comentario que le dejo en su canal, Dice con este comentario, Satswipe, Satswipe, así se dice pero, así se escribe, Satswipe, no se pronuncia la Wii, ese nombre no existe, es lo que una vez le comenté, pero creo que no me entiendió, por eso no me contestó, varias cosas, Y pues en este momento, lo estoy recreando, ah perdón, bueno pues este es el comentario en español sobre Transformers, Sevens of the Fully Trash.